Recochas, Medellín Huila, estamos por acá en el estadio ya, a ver el partido, a esperar a ver si Medellín se pone la mano en el corazón, a ver si los jugadores tienen honor y se levantan de ese duro golpe que nos dieron a los hinchas contra Cúcuta, increíble eliminación teniendo todo a favor, si quieren pararse con los hinchas tienen que ser campeones y tienen que empezar desde hoy a ganar, porque llevamos más de nueve fechas empatando, un partido ganado, un partido perdido y eso así no rinde, vamos a ver entonces que sucede y no se pierdan el bloc pues el ambiente estaba tranquilo, llegamos para la tribuna, relajaditos, todos bien concentraditos, hacerle fuerza al rojo, aquí ya estábamos adentro Hoy es el partido, para reivindicarse en la liga, para volver a arrancar, para reivindicarse con la hechada, para ver que si están para alguna cosa, esperemos que ganemos al Huila, es lo único que pedimos hermano, que le metan actitud, que le metan ganas y llegar a pelear por el título, no tenemos goleador, pero quien dijo que no se puede llegar a la final sin goleador, hay otros 10 jugadores que pueden hacer gol, esperemos que se enchupen Recochas, bonita tarde para ver Medellín Huila, Huila Medellín en el Atanasio Girardot Ya los equipos estaban calentando, esa era la previa antes del partido, estaban los del Medellín, los del Huila haciendo sus movimientos previos, luego nos dieron la titular, estábamos mirando quienes iban a ser los 11 guerreros que iban a enfrentar al atlético Huila y que posteriormente iban a ganar Salían los equipos y empezaba el ambiente señoras y señores, si, el ambiente de la resistencia, el ambiente paisa, el fútbol que se iba a vivir en el Atanasio Girardot, el humito que no falte pero el humo de los extintores, ustedes saben pues para que no piensen mal el humo de los extintores Se iban a cantar los himnos, se iban a cantar los himnos, el himno de la república de Colombia, el himno antioqueño y se iba a dejar venir el partido que se tornó un poco ososo pero bueno ya veremos las acciones de juego Si señores, mirame esta belleza, el niño aprendiendo las canciones, cantando y mirame esto, mirame esto señores La resistencia sacando la bandera y tapando todo norte, una belleza señores, una belleza, o díganme si no Se va a dejar venir el partido, mueve la bola al rojo, recuerden recochas, darle me gusta, compartir, seguir, eso no les cuesta nada y para mi sería de mucha ayuda Lo voy a dejar entonces con las reacciones y la buena Ya nos vacunamos hermano Así hay que ser, así hay que ser Desde el principio Desde el principio hay que salir a vacunar hermano Y las pilas, ay, ay, ay Ya, 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 ya Pégalo, pégalo Ey, fútbol en paz muchachos, dentro de la cancha somos rivales, fuera de la cancha todos somos los mismos Podemos ser amigos, podemos llevar el fútbol en paz, por acá los hinchas de Atlético Huila siempre bienvenidos Ay, qué buena, sí señor Ey, aceno Sí Ay, ay, ay Mano, 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 mano Mano, mano Ay, un mano Mano, mano Mano, 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 mano Ay, imposible mano Mar, qué decide el juez Mar, el par, qué dice A ver si la van a revisar Ahí le están hablando Y no se demoran pues dos horas Que juegue, que vea Ah, la va a revisar La va a revisar, la va a revisar el pingüinín Para allá abajo Mar, que termina Jala está viendo Ya hace tres cogió el balón para el penalti Ven hace tres Es mi negro, papá No la vaya a soltar Mar, que decide el juez Y penalti, señores Penalti, señores La va a cobrar Edwin C3 Con máquina Metela Sí, señor Adentro Allá va Sáquelo Sáquelo Feliz en el matador Soy del medallo La hechada de indigentes y de borracho Que todos los domingos A la noche voy a verano Porque sé que en cualquier momento Va a salir campeón Y sale el robo Y sale el robo Sáquelo ¡Sí! ¡Ayayay! ¡Legalo! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Mena chuga! ¡Que buena! ¡Qué buena! tranquilo, Medellín ha dominado todo el primer tiempo, esperemos que sigan en el segundo, así tiene que ser, pasando por encima de estos rivales de la tabla baja, estos rivales de categoría baja, rivales de media tabla hacia abajo, pero estos rivales no se pueden sufrir, esperemos que hayan aprendido la lección contra Cúcuta y despierten en esta parte final del torneo, bien por Pons, que marcas, esperemos que se despierte y siga notando. ¡Ay, buena! ¡Una así! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Ay, papá! ¡Ay, se dejó venir el debut de Jairo Moreno! ¡Casi que no! ¡Que casi que no, muchacho! ¡Ahí tenemos un crack en la cancha! Y mírame esta jugadita de Jairo Moreno, que pa' acá, que pa' allá, no, que pa' acá, que pa' allá, no, pa' acá mejor, chao. ¡Ey! Partido sencillo, partido digamos que fácil para el Medellín, sin despeinarse, me preocupa que este sea el nivel que tenemos actualmente, porque la verdad fue un partido poco intenso, un partido que no se sufrió, no sé si por el rival, si el Vila no tenía armas, tampoco como para llegar, el Clásico va a ser un buen medidor a ver de cómo estamos, de si ya empezamos nuevamente a subir el nivel, o esto es un partido, esto fue un partido de trámite, vamos a ver qué sucede en el Clásico.